Estamos al pendiente de las condiciones climatológicas, 10 de mayo y se esperaba gran presencia desde muy temprano en decenas o cientos de restaurantes que hay en la capital de Coahuila y también en Ramos Arispa y los que están en Arteaga, al blando de la región sureste y allá en Piedad Andera, las cosas deben estar igual, deben estar exactamente igual. Y aquí en la capital ya se esperaba, insisto, tomando en cuenta que somos prácticamente un millón de personas y muchísimas ya con ganas de celebrar a las mamás, pues ya los restaurantes y tomando en cuenta que prácticamente no hubo clases, entonces desde muy temprano, tanto las calles como los restaurantes, abarrotados los detalles con nuestra compañera Diana Martínez. Diana, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, es un placer saludarte, al igual que todas las personas que nos acompañan desde sus hogares y efectivamente, como tú bien lo señalas, desde muy temprano por la mañana empezaron a hacer fila afuera de los restaurantes de la ciudad, esto para entrar y festejar a las madres en este 10 de mayo. Comentarte que hubo personas que desde las 7 de la mañana ya estaban esperando que los restaurantes abrieran para poder ingresar y participar de esta celebración del Día de las Madres. Algunas familias hicieron fila por más de dos horas en pleno solazo porque pues desde muy temprano amanecen y estuvieron pues ahí parados esperando por más de dos horas con el sol, con el calor, pero pues nos dijeron algunos de ellos que valía la pena con tal de celebrar a la mamá en este 10 de mayo. Comentarte también que esto ocurrió en varios de los restaurantes más grandes de la ciudad sobre Beniciano Carranza, pero también estuvieron llenos los restaurantes más pequeños en la zona centro y en las zonas periféricas de la ciudad. Con mucha la influencia que tuvieron estos comercios, estos establecimientos de comida que estaban buscando pues precisamente darles un espacio a las familias para que pudieran conmemorar esta tradición pues mexicana del Día de las Madres y pues aprovecharon todos para estar por ahí. Comentarte también que precisamente a consecuencia de esta movilidad que se dio en la ciudad, pues algunas realidades presentaron tráfico también desde muy temprano. Si a esto le agregamos pues el tráfico típico de las horas pico, pues la movilidad por el festejo del Día de las Madres pues incrementó esta movilidad y pues si hubo tráfico complicado prácticamente en toda la zona centro de Saltillo, en las calles aledañas a los cementerios, pues muchas familias también visitan a las mamás que ya se adelantaron en el camino y sobre todo pues en los lugares que están aledaños a los centros de comercio, tiendas departamentales y pues los restaurantes. de la ciudad, entonces pues una movilidad pues muy grande que se presentó este 10 de mayo. Hasta aquí mi reporte, regreso contigo al estudio. Gracias Diana, buenas tardes. Muy buenas tardes.